Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Kerem Bursin fue visto con su nueva novia. Recientemente, ha habido mucha especulación sobre la novia de Kerem Bursin. Sin embargo, en los días previos, Kerem Bursin, un famoso actor y modelo, apareció con su nuevo amante. Kerem Bursin fue visto cenando con su nueva novia en un restaurante en Estambul. Las fotos fueron tomadas mientras abrazaban al dúo muy de cerca, y sonreían a las personas que los rodeaban. Sin embargo, aún no se sabe exactamente quién es su amante. Bursin actuó en series de televisión como Waiting for the Sun y Sens al Capman temporadas anteriores. Hasta hace poco, se sabía que la actriz estaba saliendo con Andersen. Sin embargo, esta relación terminó con el tiempo. Kerem Bursin despertó la curiosidad de sus fans. Bursin sorprendió a todos con su misterioso nuevo amante. Los fanáticos quieren saber más sobre esta relación. Kerem Bursin no dudó en compartir sus experiencias en las redes sociales, pero nunca compartió este amor secreto. Por lo tanto, sus fanáticos revisan constantemente sus cuentas de redes sociales para ver más de cerca la vida de la pareja. Seguiremos escuchando mucho sobre la novia de Kerem Bursin. Sin embargo, es difícil decir demasiado al respecto a menos que la actriz haya dicho algo sobre esta relación. Nunca había estado enamorada de nadie más después de Kerem Ande. Por lo tanto, esta relación debe ser muy seria. Todavía no han hecho una declaración sobre esto, pero creo que es porque Kerem acaba de mejorar. ¿Qué opinas de la nueva novia de Kerem? Cuéntanos tus puntos de vista en los comentarios. Adiós.